He needs music on the bed. Nos vamos a las tres de la madrugada, pero para chepe a seguir con la pegada. Mueve ese culito, muevelo bien rico, vamos hasta el suelo bailando pegadito. Tú me tienes mal, me tienes activao, con ese dembow me tienes atrapao. Como dijo Rihanna, hazme un war, war, war y mueve ese culito pa' que yo te pueda ver. En el bar todas las nenas están mordidas porque ella es una diva. Bailame suavecito, bailame respellao, que se note que me tienes activao. Con ese dembow que a ti se te resalta, pero a mi me mata como mueve esas nalgas. Una mano en la cintura, la otra en la cadera. Y no acepta la cuila, que se está lleno de llenas. Síguelo bailando, báilalo bien rico, que sé que tinta el miedo. Solo dale hasta el piso. Una mano en la cintura, la otra en la cadera. Y no acepta la cuila, que se está lleno de llenas. Síguelo bailando, báilalo bien rico, que sé que tinta el miedo. Solo dale hasta el ritmo del elastic, montamos el fieso. Arriba ese traguito y también ese bron. Todo el mundo muy toseado al ritmo de mi canción. Y en los bares solo suena como mueve ese dembow. La pista está pesando, sigamos matizando. Y saque ese Jagger para seguir bailando. No importa la hora, no importa la bulla. Vaya a ser policía. Ella en Instagram, tiene muchos seguidores. Tú le das, me encanta, pero yo donde le encanta. Ella está feliz cuando yo sea activao. Porque dice que me pongo muy arrebatao. Ella manda en TikTok y también en OnlyFans. Tiene tantos seguidores que su cuenta va a explotar. Ella me sigue bailando con su testigo apretao. Creo que ella sabe que ella me tiene amarrado. Pegados a la pared y bailando racata. Suba bailando suavecito. Yo vi entonces nada más. Me le pego a tu cintura y yo no te quiero soltar. Tú causabas mucha envidia. Tú bailé esa vainilla y no le bajé el volumen. Que se aprendí de la niña. Eres de cosas ricas también internacional. Y como mueve el sede me aguanto pa matar. Y la puerta continúa. Porque suena ese flow. Una mano en la cintura, la otra en la cadera. Y no acepta la huila que se está lleno de llenas. Síguelo bailando. Báilalo bien rico. Que sé que te intermiendo. Solo dale hasta el piso. Una mano en la cintura. La otra en la cadera. Y no acepta la huila que se está lleno de llenas. Síguelo bailando. Báilalo bien rico. Que sé que te intermiendo. Solo dale hasta el piso. síguelo. Báilalo. Síguelo. Báilalo. Báilalo. ¡Suscríbete al canal!